En este día tan particular para la Plaza de San Carlos Sur y la localidad, les queremos decir, en este día donde festejamos la independencia y sus 207 años de historia, queremos como instituciones comprometidas de la localidad dejar un mensaje a las nuevas generaciones. Un mensaje al mundo. Un mensaje que hable de confianza entre los hombres. Un mensaje donde exista la magia de que todo es posible si en cada acción que nos compromete ponemos el corazón como única prioridad. Donde la palabra guerra no exista en el vocabulario de los niños. Menos aún hambre y dolor. Donde sea posible crecer con libertad y nos sensibilicemos desde el amor para poder entendernos como sociedad. El mensaje es claro. Es un pedido de las infancias que nos habitan. Dejar de pelear por un instante. Defender la cultura del trabajo y la honestidad. Construir desde la idea de la equidad. Intentar hacer algo desde la tierra chica, nuestra comunidad. Empezando por ahí, donde todos nos conocemos. Los 40 años de democracia en Argentina son una consecuencia directa de la independencia del país conquistada aquel 9 de julio de 1816. Conmemorar estos acontecimientos implica construir una memoria plural donde nadie quede afuera, donde nadie esté excluido. Provocar que las infancias sean protagonistas de sus propias indagaciones. Pensar en una formación integral, formas de pensar, formas de hacer y de sentir. construir para la paz, con amor, con el amor que implica el respeto al otro. Sumar y sumar. Solo si se suma en el respeto, se construye. Escuchemos los adultos este pedido de nuestras infancias para que ellos sí puedan vivir y habitar ese mundo en libertad. Gracias.